La 15ª Fiesta Nacional del Arroz, el día 16, 17 y 18 de noviembre. La verdad que, bueno, una fiesta que, como recién hablábamos de clima, con algunos problemas, bueno, nosotros también, con nuestra economía regional más importante que el arroz, con algunos problemas, pero bueno, nosotros consideramos que la fiesta es una manera de reivindicar al sector arrocero porque si perdemos hectáreas de siembra o gente que se va a sembrar a corriente y también perdemos la fiesta, que es lo que nos identifica a los alzadoreños, sería aún peor. Así que, bueno, convencidos de que teníamos que hacerla, se ha empezado a trabajar hace un par de meses en esto y bueno, ya en los últimos tramos, previendo el día viernes el acto inaugural a las 17 horas, un acto protocolar, después con ya entrada al predio, entrada libre y gratuita. Una particular de este año es que el predio de la Expo Agroindustrial más importante, la provincia de Cielo Abierto, que es el arroz, también se va a poder disfrutar en el mismo predio los espectáculos, o sea que la gente va a poder disfrutar de la feria y después del espectáculo, es algo innovador. Apostando mucho a la gastronomía, va a haber muchos cocineros en vivo con comidas con arroz, el día domingo va a haber un evento al aire libre de comida muy importante a beneficio de la cooperadora del hospital, un arroz con pollo de más de 500 porciones, así que bueno, son espectáculos distintos para nuestro pueblo, que no estamos por ahí acostumbrados a ver y bueno, la gente va a poder disfrutar en esta fiesta. Es cierto que con la idea de acercarse un poco a la mesa de las familias de San Salvador. Claro, esta fiesta apostaríamos más a la familia, porque va a estar el sector industrial presente, el sector agroindustrial presente, porque a ver, están de máquina, última tecnología, pero bueno, también van a haber cosas para que disfrute todas las familias, que los chicos van a tener una plaza de juego para que se entretengan. Bueno, va a estar Manos Entre Riana, va a estar el Ministerio de Desarrollo con un grupo de emprendedores. Así que bueno, un sector de bebidas artesanales, alguna relacionada con el arroz, de comida, que también es algo innovador que no había en las otras fiestas. Y bueno, y eso con el marco de poder disfrutar esto, y a su vez escuchar los espectáculos en el mismo predio, yo creo que bueno, es un marco distinto para la fiesta. ¿Y qué se puede decir de los espectáculos que se van a estar presentando en la fiesta nacional del arroz? El día viernes, que es entrada libre y gratuita, tenemos también una presentación que por primer año se elige la embajadora nacional del arroz, el día viernes va a ser nuestra embajadora local, que va a tener un desfile en el predio, después a la noche en los espectáculos de la elección, va a haber actistas locales, el día viernes, el día sábado, ya tenemos una apertura con un ensamble coral y orquestal muy importante que tenemos nosotros en la ciudad, que está muy bueno, la verdad que es muy lindo para verlo, para escucharlo, va a haber algunos grupos locales y provinciales, y un cierre con un artista internacional como es Lucas Hugo. Y el día domingo, artistas locales, con una apertura también con los talleres de danza y con bailarines del Teatro Colón, que tenemos un representante en San Salvador, que es Matías Santo, bailando en el Colón, que va a estar con nuestros talleres, la verdad que eso es muy lindo de verlo, artistas locales y provinciales, la elección de la embajadora nacional, y un cierre con Grupo Ráfaga, y después con las comparsas, que son las promociones de los carnavales de Concordia, que optamos por un tiempo de cierre así, para no usar fuego artificial ni destruendo, que sabemos que perjudican al animal y esas cosas. Bueno, así que va a haber música y espectáculos para todos los gustos. Sin duda, sin duda, se apuesta a eso, que sea una fiesta para toda la familia, reivindicando el sector arrocero al cual pertenecemos, y cultural. Son 15 años de la fiesta, 50 si lo vinculamos a la expo. 50 años de la primera expo que se hizo agroindustrial, se festejan este año, entonces bueno, eso también es un condimento especial para que reivindiquemos la fiesta. ¿Y qué significa la fiesta para toda la ciudadanía? Y bueno, es nuestra identidad, como yo te decía hoy, es nuestra vidriera, por eso apostábamos, más allá de la situación de crisis que atraviesa el sector, como varias economías regionales, bueno, nosotros es lo que nos identifica, nosotros decimos que San Salvador se conoce por el arroz y por el vasque, el vasque venimos medio flojos, entonces tenemos que apostar más al arroz que seguramente, que tiene los vaivenes, que tiene toda economía regional, pero que la fiesta no podemos perder, que es nuestra identidad. Se vienen tres días entonces de esta fiesta nacional, en recordar lo importante, entrada libre y gratuita. El día viernes, libre y gratuita, el día sábado y el domingo, 200 pesos la entrada al predio y ya es simple para los espectáculos.